Por la fecha 30 de la Liga Tigo se van a enfrentar Bolívar e Independiente en el estadio Hernando Siles de La Paz, en el que será el duelo número 58 entre ambos planteles, con amplia superioridad de los paseños, que vencieron en 32 oportunidades sobre 14 de los chiquisaqueños. Además, se registraron 11 empates. En el actual plantel de la Academia hay jugadores que han pasado a ser históricos por la cantidad de partidos disputados. Leonel Justiniano viene a ser el décimo jugador con más encuentros defendiendo la casaca celeste con 285 cotejos jugados. Alex Arancibia, que hasta ahora no ha tenido minutos con Bolívar, es el único jugador con pasado en Independiente, donde jugó 12 partidos entre 2021 y 2022. Mientras que Ricardo Pedriel, con 10 partidos y 2 goles en 2014, además de Tomás Santos con 28 partidos y un gol en 2019, son los jugadores del Inde con pasado en Bolívar. Esta será la primera vez que se enfrenten el español Benyat San José y Marcelo Robledo. Estos planteles jugaron cinco partidos en noviembre y Bolívar nunca perdió. Alcanzó cuatro victorias y un cotejo terminó en igualdad.